La participación cívica y política no es la única manera como los universitarios pueden contribuir en la construcción de un mejor país. Existen otras iniciativas interesantes como Enactus, una comunidad de estudiantes universitarios, catedráticos y empresarios que juntos transforman la vida de jóvenes y sus comunidades a través de la acción emprendedora. Básicamente lo que buscamos es unir a tres grupos importantes, que es catedráticos universitarios, empresarios y estudiantes universitarios, para que juntos podamos desarrollar proyectos empresariales que den soluciones a necesidades específicas en comunidades de Guatemala. Enactus tiene hoy 16 equipos en seis departamentos del país y son la única organización que tiene presencia en casi todas las universidades de Guatemala. En países como Guatemala, por ejemplo, Enactus tiene sentido de por qué con estudiantes universitarios, porque son los que creemos que en el mediano plazo pueden empezar a generar ya cambios, Aún cuando son como un porcentaje bien pequeño de toda la población, pero si vemos que si ellos desde la universidad empiezan a tener como ese espíritu emprendedor, a ver posibilidades de brindar con sus conocimientos soluciones a problemas sociales o pues incluso también tener emprendimientos propios, Creemos que eso empieza ya a ser una transformación mucho más cercana a tener que esperar hasta que termine la universidad, digamos. Enactus en los universitarios aporta en cinco aspectos. Primero, el tema de dar la oportunidad de conocer la realidad del país, porque tal vez yo soy de Sololá, pero al estar en Enactus veo qué está pasando en Xela. Segundo, también la posibilidad de no esperar hasta haber forjado una carrera profesional para poder empezar a liderar proyectos y liderar personas y administrar recursos. El tercer aspecto es la posibilidad de conocer gente, es claramente importante la posibilidad de tener networking, de conocer empresarios, de conocer otros jóvenes que están haciendo también iniciativas por Guatemala. Hay otro que es súper importante también y es la satisfacción de lo que hacen y creo que ese tal vez es el principal por el cual llegan a Enactus y es, le encuentran sentido a poder poner al servicio de la comunidad lo que yo estoy aprendiendo en la U. Y la quinta, la posibilidad de poder ser también líderes que demuestren a otros y que desarrollen a otros de sus propios amigos. Iniciativas como Enactus permiten a los jóvenes universitarios encontrar espacios de construcción ciudadana que complementan su formación profesional. En esta ocasión deseamos terminar este programa presentándoles una organización muy especial que está haciendo una obra realmente importante en el país, está cambiando muchas vidas y ya tiene algunos años de estar en Guatemala. Se trata de la organización Enactus y para hablarnos y para presentarnos este proyecto de forma más amplia, tenemos a Silvia Penados, quien es presidente de la Junta Directiva de Enactus Guatemala, a Marco Pérez, que es estudiante del equipo de Enactus VG Campo Sur, que es ganador de la competencia nacional Enactus 2015, a Evelyn Juárez, quien es directora ejecutiva de Enactus Guatemala y a Pablo Hernández, quien también es estudiante del equipo de Enactus VG Campo Sur y que es del equipo ganador de la competencia de este año. A todos ustedes, bienvenidos y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Licenciada Penados, ¿qué es Enactus? Cuéntenos un poco en dónde están, qué actividades realizan, quiénes son los que están dentro de la organización. Bueno, Enactus es una organización internacional, sus siglas, ¿verdad? Es Entrepreneurial Action Us y básicamente esta iniciativa nace en Estados Unidos, en donde se busca la participación del joven en la elaboración de algún proyecto, pero no del joven únicamente, sino de la participación de la academia, ¿verdad?, lo que es la universidad y de un empresario que le pudiera apoyar. Entonces, en el 2004 nace Enactus en Guatemala, fue iniciativa de dos, tres empresarios, nace en la Universidad Francisco Marroquín y la idea era de reunir a este grupo de jóvenes que pudieran ellos, estaban aprendiendo la parte teórica y ellos pudieran salir a Guatemala, conocer Guatemala, identificar una oportunidad, crear un proyecto y entonces ejecutarlo, pero en conjunto con una comunidad, ¿verdad? Entonces, de eso se trata Enactus, ¿verdad? Cambiar mi vida, yo como estudiante y cambiar la vida de otros, entiendas en este caso el de una comunidad. Enactus vino a Guatemala entonces en el 2004. Tengo que confesar que fui parte, digamos, en algún momento de Enactus como estudiante de la universidad, lo cual fue un privilegio, pero Evelyn, cuéntanos un poco más de cómo ha evolucionado del 2004 para acá, qué logros han tenido, cuáles han sido los éxitos de Enactus Guatemala. Sí, realmente hay como muchos escalones avanzados desde ese momento que Enactus empezó aquí en Guatemala hasta la fecha y creo que uno de ellos ha sido poder llegar a más universidades. En ese momento empezaron el programa únicamente con cuatro universidades y actualmente somos 16 campus universitarios que estamos presentes, ¿verdad? La mayoría de universidades, por mencionar algunas, pues la UEG Sur, que son los jóvenes que nos acompañan, la Universidad de San Carlos con su sede central y dos sedes en el interior del país, la Universidad del Valle con el campus central y su otra sede en Altiplano, la Marroquín, la Universidad Rafael Andívar, también con el campus central y sus sedes, Mariano Galvez, UNIS, ¿verdad? O sea, son ya más universidades que forman parte del programa. Eso también implica que son más estudiantes, ¿verdad? Cuando en ese momento, yo me acuerdo, yo estaba también como estudiante en ese momento y tal vez uno hacía un evento y éramos poquitos los que asistíamos, ¿verdad? El año pasado, nuestro evento de competencia nacional, éramos 700 personas, este año también el mismo número. Entonces, el interés ha sido también mayor de los estudiantes en ser parte. Definitivamente también ha tenido un impacto en la cantidad de proyectos que se han desarrollado. Ahorita son 20 proyectos. ¿Y por qué es un número así? Porque lo que Nactus busca es desarrollar proyectos que en algún momento queden en la comunidad y eso sabemos que no se logra en seis meses ni en un año, ¿verdad? Entonces, a veces este número de proyectos tiene que ver porque año con año se va mostrando cuál ha sido el avance, pero en realidad es el mismo proyecto. Y también la cantidad de empresas que apoyan en Actus, que se han involucrado. En ese momento eran más o menos cuatro o cinco empresas, ahorita son 35 las que están involucradas como patrocinadores, como asesores de los equipos en Actus, como apoyo a la fundación en iniciativas y eventos. Y finalmente creo yo que también como el dato, uno de los datos también muy valioso es la transformación que se ha ido dando en la vida de las comunidades ahora, con una parte de nuestro impacto en la ciudad y otra parte en el interior, gracias a estos 16 campos universitarios. Perfecto. Marco, tú eres parte del equipo que ganó este año. Cuéntanos qué proyectos realizaron ustedes, a cuántas personas lograron impactar durante este año para que el público pueda saber cuáles son los proyectos específicos que hacen Actus. O pueda tener un ejemplo, por lo menos. Bueno, nosotros trabajamos con dos proyectos que presentamos en la competencia nacional. Uno es Granja Inteligente, el que se dedica a trabajar el desarrollo de comunidades a través del aprovechamiento de los recursos disponibles en ellas mismas. Trabajamos con personas alfareras que tienen poca productividad en ellos mismos. Buscamos la manera de cómo ellas sacan a vender sus productos, la innovación de los mismos. Tenemos actualmente 16 señoras, tanto en barro como otras que reproducen flores ornamentales para poder crear un producto y una marca que la denominamos Producto Shabaj, que es la unión de una vasija de barro más una flor. Las 16 personas generan el cambio para sus propias familias y nosotros trabajamos con ellos para que poco a poco vayamos creando un cambio en Guatemala y ver de una manera diferente cómo es la realidad dentro del interior y cómo es dentro del exterior de Guatemala. Los proyectos que en Actus nos ayudan a nosotros como estudiantes en desarrollar a través de los coach, como empresarios, los mismos estudiantes, los profesores de universidades, hacen que nosotros veamos ese tipo de proyectos que pueden generar un cambio diferente. Otro es CAP, que trabaja con escuelas de la Costa Sur. Ayuda a que los niños de estas mismas escuelas obtengan agua purificada para utilizar en beber, alimentos y hasta en usos sanitarios para sus mismas escuelas. Son 4.800 niños que nosotros trabajamos tanto con el agua, dándoles capacitaciones de reciclaje, que es la manera de cómo ellos pueden obtener un sistema CAP. El reciclaje, todos los alumnos llevan sus botellas plásticas, cartón y aluminio. Los llevan, como las latas, los llevan, los recolectan y luego se vende para poder generar el dinero y comprar el sistema CAP. Pablo, también eres parte del equipo que ganó este año, que no solamente ganó este año, sino que ha ganado tres años consecutivos. ¿Cómo eligen los proyectos en los cuales van a participar? ¿Qué impacto han tenido en esos tres años el equipo, solo el equipo de ustedes? Digamos, ¿a cuánta gente han impactado? ¿Tienen alguna idea de eso? Bueno, nosotros primero lo que hacemos es ver qué necesidades hay en las comunidades para poder replicar así nuestros proyectos. Por ejemplo, en la Costa Sur vimos la necesidad de agua en las escuelas públicas. Entonces, luego empezamos a replicar este proyecto de sistema CAP, aprovechando la lluvia, la purificamos, la captamos, la purificamos y luego ya pueden los niños tomar agua durante todos los periodos de clase. Otra necesidad que vimos en otra comunidad era la de implicar a mujeres que no eran parte de la población económicamente activa. Esto es en Xabá, en Santa Polonia, Chimaltenango. También vimos esta necesidad que tenían. Entonces, unimos estos dos productos. Unimos estos dos grupos de mujeres. El grupo de mujeres que no era parte de la población económicamente activa y el grupo de artesanas. Entonces, creamos estos productos y ahora tienen la capacidad de suprir necesidades básicas para sus familias, como educación para sus hijos, alimentación, salud y entre otras. ¿Qué ha representado para ustedes ser parte de SAIF? Porque de NACTUS, perdón, SAIF era como se llamaba antes, NACTUS. ¿De qué forma les ha impactado a ustedes en lo personal? Porque son estudiantes universitarios, futuros profesionales. ¿Cómo los ha beneficiado? Porque obviamente benefician a las personas, pero también ustedes salen beneficiados. NACTUS, la verdad, abre muchas puertas, tanto como oportunidades. Hace que nosotros como estudiantes descubramos las habilidades que tenemos dentro. La manera de hablar en público, trabajar en equipo, ver la capacidad de desarrollar hasta una microempresa para otras personas, cómo cambiar nuestras vidas, la responsabilidad. NACTUS cambia la manera de ver la realidad de Guatemala. Mi comentario personal es de que NACTUS, en mi persona, me ha hecho tener otra perspectiva de Guatemala. ¿Cómo podemos cambiarla? ¿Cómo puedo ayudar a mi gente? Y las habilidades que he descubierto, tal vez no las hubiera descubierto si no hubiera entrado en actus. Están a punto de participar, digamos, en una competencia a nivel mundial. ¿En dónde va a ser? Cuéntenos, ¿cuáles son las expectativas que se tienen? Bueno, ese es el gran reto, ¿verdad? Ahorita hubo una competencia nacional, compitieron varios campus universitarios, y bueno, el ganador, la universidad del Valle de Guatemala, Campus Sur, y ahora se van a enfrentar contra otros 35 países, nosotros somos 36, y ellos van a competir contra estos 35 países, entonces con los equipos ganadores de cada país. Entonces, la competencia va a ser en Sudáfrica, en Johannesburgo, ahí se va a dar, va a ser el 14 de octubre, los jóvenes tienen que viajar, va el equipo ganador. ¿Cuántas personas van? Va una comitiva de 17 personas, entonces van acompañando a alguien de la junta directiva, van empresarios que participan como juez, y pues van los jóvenes de la universidad, del equipo ganador, y algunas otras universidades que no ganaron, pero que sí van a apoyar, porque vamos representando Guatemala, ¿verdad? Entonces, te digo, es súper emocionante, nosotros el año pasado fue en China, quiero aprovechar, ¿verdad?, para contar que quedamos de 36 puestos, ¿verdad?, quedamos en el octavo lugar, pasamos a semifinales, nos ganó Irlanda, el equipo ganador fue China, con un proyecto solar, pero te digo, al ver los proyectos que los otros países presentan, y ver los proyectos que Guatemala está presentando, es súper emocionante, ¿verdad?, y los proyectos van con una calidad, el número de impactados, personas beneficiadas, es decir, y cómo los jóvenes exponen, y tienes jueces de todos los países del mundo, ¿verdad?, gente de China, gente te está evaluando de China, de diferentes países de Europa, de Asia, de América. Tiene acceso a una red muy grande de personas. Exactamente, la red que tú armas ahí es increíble. Por supuesto. Evelyn, en muy pocos segundos, que ya nos quedan, en estos 10 años, ¿cuál ha sido los principales logros que ha tenido en Actus, y las principales contribuciones que ha hecho el país? Creo que primero, cambiar el chip en las comunidades, de quiero que me regalen las cosas, a yo puedo trabajar y salir adelante con el fruto de mi trabajo. Y eso ha sido clave para el desarrollo de los proyectos. Y el otro impacto con los estudiantes universitarios es que con todo lo que uno adquiere de experiencia de en Actus, tiene una mejor posibilidad de posicionarse, o en crear su propia empresa al salir de la universidad, o en posicionarse en puestos clave de empresas grandes, para que el impacto que yo como universitario puedo hacer para el país sea más de mediano plazo. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchos éxitos en la competencia que se les viene por delante, y sin duda alguna les va a ir muy bien. Tienen todas las posibilidades de ser y de llevarse al primer lugar. Si no ganamos en el Mundial de Fútbol, sin duda alguna aquí sí tenemos muy buenas posibilidades. Así que muchas gracias. 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 Gracias.